Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. La cápsula del día de hoy está dirigida a todos aquellos que quieren mejorar su presencia en redes sociales, ya sea para su negocio, emprendimiento o bien simplemente de manera personal. En los últimos años se ha formado un concepto llamado Bite Size Information o como se le dice en español, bocados de información. Es un formato de contenido digital que sin duda tiene mucho éxito en la actualidad. ¿Pero qué es un bocado de información? Pues justamente es algo así como lo que sueles escuchar en tu programa de Mexicanos por España, una pequeña cápsula informativa. Se le llama bocado o Bite Size precisamente porque se puede consumir en una sola mordida, es decir, de manera rápida sin gastar mucho tiempo del receptor. Y es que no solo ha demostrado su eficacia en redes sociales. Este concepto de aprendizaje del tamaño de un bocado también ha sido usado en la educación y ha ayudado a profesores a transmitir información importante a los alumnos, dividiendo los conceptos en segmentos muy pequeños. Esto se ha demostrado que reduce la carga y la factiva sobre la memoria cognitiva de los estudiantes. La información del tamaño de un bocado hace que los alumnos se sientan menos abrumados y ayuda a aumentar la retención de conocimientos. Así como las cápsulas de radio son un buen ejemplo de estos bocados de información, tú puedes aprovechar esta tendencia haciendo pequeños videos de uno o dos minutos de duración. O bien, si no te gusta salir en videos, puedes escribir pequeñas entradas para tu blog, indicando siempre al principio de la lectura el tiempo promedio que le va a llevar al lector terminarla. Créeme, la gente estará más inclinada a leer un artículo que promete ser leído de 3 a 5 minutos que uno que dice que durará de 15 a 20. Y si te preguntas qué tipo de información puedes encapsular en tan pequeño lapso de tiempo, te dejo ahora algunas ideas que sirven tanto a profesionales como a negocios. Número 1. Reúna información para tu público. Una lista es una buena opción. Número 2. Da ideas para ahorrar tiempo o dinero. Use esos minutos para dar una sola idea que puedan aplicar de inmediato. Número 3. Da tu opinión sobre un tema relevante. A nadie le gustan los discursos. Sintetiza en uno o dos minutos tu punto de vista sobre algún tema polémico de la actualidad. Y número 4. Atajos o trucos. Según sea tu especialidad, seguro que conoces algún truco de tu industria o sector. No seas egoísta y compártelo con tu comunidad virtual. Esto te traerá seguidores e interacción en tus redes sociales. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Volvemos ahora a Cadina con Tony Muñiz y más del programa Mexicanos por España. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!